La Música Con amor, con amor, con amor Si, si Es un corazón Para tu corazón Escúchalo Perú Cántalo Quédate No te vayas mi amor Quédate No te alejes de mi Mira como lloro Mira como sufro Al saber que me dejas Mira como lloro Mira como sufro Al saber que te alejas Mira como lloro Mira como sufro Al saber que me dejas Mira como lloro Mira como sufro Al saber que te alejas Estoy llorando Mírame Al saber que te vas Prefiero la muerte Ya no quiero vivir sin ti Ay vida Así es la vida A veces se ríe Se llora Se sufre Yo sin ti No quiero vivir Yo sin ti Prefiero morir Porque tus palabras Porque tus sonrisas Me faltan cada día Porque tu mirada Porque tus caricias Me faltan cada día Porque tus palabras Porque tu sonrisas Me faltan cada día Porque tu mirada Porque tus caricias Me faltan cada día No te vayas mi amor No te alejes de mi Si tu no estas a mi lado Para que vivir sin mi No te vayas mi amor No te alejes de mi Si tu no estas a mi lado Para que vivir sin mi Gracias A producciones Requinto Nacional Y estudio de grabaciones Yanguamán Y que te irás Con tu chelita y la mano Seracín Aval Barreto Berretería Master En Guarán En Guarán Toda la Pinta Carras, olor sano De Bernabé y Alfredo ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Te gusta a ti, me gusta a mí Te gusta a ti, me gusta a mí Nos gusta todo Porque esto es calidad internacional